José, después de todo lo que nos has comentado, como sociedad, como ciudadanos, ¿qué debemos hacer para apoyar nuevamente a la presa, que esté bonita? Ahorita ya se afectó también a las personas que iban a vender, ya no van, ya no hay familias. De hecho, se hizo un recorrido el domingo y ya no se ven personas en la presa, o sea, ya no se ve solo, se ve triste. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, fíjate que eso vino a perjudicar la economía, porque como bien comentas, los domingos las familias buscan estos lugares naturales, donde llegan a hacer, ¿cómo se llaman? ¿spicknick o algo así? Un día de campo van, están en contacto con la naturaleza, practicaban la pesca, exactamente. Yo creo que lo que tienen que hacer, como ciudadanos, mira, a mí me pareció interesante lo que dijo la señora esta, que, digo, hay gente que sabe de esto y es especialista, no sé cómo los llaman, agrónomos o no recuerdo cómo les llaman a los que se dedican a este tipo de lugares naturales. Pero yo creo que si dice la draga, este, limpiara esos amillales, seguramente fluiría un poco más, este, este, vitalíquido. Y la otra, esperemos que con esta sequía que está pasando nuestro, pues, nuestro país, el estado está dentro de los siete estados con sequía. Entonces, pues, nuevamente, yo, yo tengo fe de que sí se puede recuperar. Hace un momento estaba yo en la Metoixla y me comentaban que ya estaba un chorrito de agua en los tubitos. Hay cinco, en un pozo hay cinco tubos. Solamente está cayendo en dos, uno que está acá y uno más adelantito, como dos metros. Y en el pozo que se encuentra al lado del, así con la mano derecha, este, estaba ya, hay tres tubos, tres tubitos que salen y el del medio, que está un poco más abajo. ¿Qué crees? Ya estaba saliendo con más intensidad, ¿no? A mí me pareció importante porque digo, ah, qué padre, pues, había como que si estuviera hasta como bombeando el agüita. Yo creo que un garrafón de 20 litros en menos de un minuto o un minuto máximo se llena, ¿eh? Entonces, este, es como que algo, algo. Entonces, yo creo que la naturaleza también reconoce lo suyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con lo de las aguas, con las lluvias que primero ellos lleguen, seguramente la presa va a empezar a subir sus niveles de agua, porque ahorita también vi que ya hay un poquito, un poco, un charquito más amplio, ¿no? Hace la semana, hace dos semanas, semana y media, estaba totalmente seco, cuarteada la tierra, ¿eh? Que como bien dices, daba tristeza. Y entonces, yo creo que con eso poco a poco irá la presa recuperándose. Pero aquí lo importante que como sociedad que hagamos, que hacemos, pues, cuidar esos lugares, ¿no? Yo te decía que es triste y lamentable que la gente que va, no tengan, o no tengamos la cultura de que llevas tu basura, llevas una bolsa y lo que generes de basura te lo lleves, ¿no? O sea, honestamente, ¿no? Y que también, pues, haya más reforestación. Es ahí donde entra, híjolas, la falta de programas, la falta de apoyo, la falta de ideas, de, por ejemplo, tenemos una elección de ecología en Zacatelco. Así es. ¿Y qué onda con los encargados de esta área, no? No hay reforestaciones. Es lo que te decía yo, mucha gente, o de los que están, no saben ni cuántas barrancas, ni cuántos ríos, ni los lugares naturales. Y bueno, pues, ya llegaron porque hicieron un acuerdo y pues te vas a esta dirección. Pero lo peor de todo es que no se empapan y no se asesoran para poder, este, poder, pues, trabajar en ese, en esa área. Hace falta una, mira, nosotros tenemos un proyecto, y ojalá y nos permitan más adelante, ojalá la gente nos dé la oportunidad. Tenemos un proyecto ambicioso que es la reforestación en Zacatelco. Zacatelco nos decían los capuliscleros porque había decenas, ¿qué decenas? Cientos de árboles de capulín. En esta zona, no sé si tocó todavía, aquí por donde, bueno, pues, está tu hogar, había capulines, había zapotes, había, este, aguacate, había tejocote, bueno, Zacatelco es generos, por eso creo que Dios es tan prodigioso, el creador con nuestro municipio y, 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 y la madre naturaleza, porque nuestra tierra es tan fértil para dar todo este tipo de, de árboles frutales, eh, la nuez, la pera, allí adelante, en la calle. Del higo. Del higo. Allí en la calle, en la Matamoros, este, no sé si te acuerdas, había una chirimoya. Sí. Y, y, y pues daba, en la calle esta, la privada Matamoros, había, eh, capulines, te digo, había zapote, aguacates, y se da. Lo que pasa es que cuando se construye, se deja de resembrar. Entonces, lo que eran terrenos de labor, o de, sí, de, pues, ya hoy es vivienda, ¿no? Y, pues, ni modos. O sea, esto tiene que seguir creciendo. Pero también nos deberíamos de preocupar en que, pues, sí se pueda resembrar esto. Hay un proyecto ambicioso, y yo tengo mucha fe en ese, de que podamos reforestar. Primero, tener, por ejemplo, un equipo de ingenieros, hay sí, ingenieros agrónomos. Hace cinco años atrás, tres, cuatro años atrás, allá en la sección quinta, por la zona de Aculco, que le conocen, hay un señor, de don Encarnación, Encarnación Roldán, eh, tenía, eh, dos hectáreas de terreno, este, eh, tenía arriba de mil doscientos árboles de durazno. Pero, pues, el señor lo aburrieron porque otros se iban a josechar, ¿no? Pero aún así, eh, era muy productivo el, su terreno, eh, de verdad que tú llegabas, agarrabas el durazno, ¿qué durazno tan más rico, eh? Imagínate si no nomás fuera don Encarnación, que fuera don Pedro, don Juan, don, y que fueran diez o quince productores de durazno, ¿no? Y que llega y que está asesorado por un, por los ingenieros agrónomos, ¿no? Porque sí, era un asesoramiento que el señor tuvo con un ingeniero, porque, pues, ellos para eso se preparan, cómo, cómo deben de preparar la tierra, cuáles son los quimis, o lo que les deben de poner. Y como esos lugares son húmedos, o hay humedad, entonces, pues, sí, este, se da la, 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 muy sabrosa. Entonces, mira, eh, para culminar, es, bueno, para, eh, nosotros, esa agüita que se está yendo, o que se estaba yendo, tenemos por ahí varios terrenos que están sin sembrar. Yo decía yo, ¿por qué no tu ayuntamiento, tu presidente, tú de ecología, y tú, tu cabildo, hacen un acuerdo de que, a ver, este, ¿quiénes son los dueños? Que el señor fulano es un mangano. ¿Cuántas? Cinco hectáreas, o tres hectáreas. ¿Sabes qué? Te vamos a rentar tu terreno, este, por dos años, ¿no? Este, no sé, por ahí te vamos a pagar diez mil, veinte mil pesos, no lo sé, ¿no? Y el equipo de ingenieros, y de eso que tengan aviadores, o de eso que tengan gente que va a cobrar sin hacer nada, entonces, tener un equipo de trabajo, como los que les llaman sembrando vida, unos chavos jóvenes, o los mismos campesinos, y con los asesoramientos de los ingenieros, sembrar el capulín, sembrar la nuez, el tejocote, ciruelas, todo ese tipo. Imagínate cuántos arbolitos no te cabrían en tres, cuatro hectáreas que les rentaran. En menos de… Se vuelven productores. Pero eso, ahora, ahora que va, mira, a mí me han dicho, ya no digas las cosas que tienes en mente. Le digo, no, sí, cómo no, tenemos que… ¿Por qué razón? ¿Por qué ojalá? Y que lo hagan, que lo hagan. Le digo, mira, por ejemplo, en Zacatelco tenemos la barranca de Nixclalpa, la barranca de Briones, la barranca Seca, la barranca de Sánchez y la barranca Tecuanatla. Tenemos el río Viejo, el río La Cadena, el río Zahuapan y el río, este, Atoyaca. Bueno, cruzan. Tenemos a Teotzin, Clacomulco, a Metoxcle y a Culco. Le digo, imagínate que hubiera una campaña con los chavos, con… Tenemos tres secundarias federales. ¿Cuántos chavos habrá por escuela? ¿Mil? ¿Dos mil? No lo sé. Digo, pero que a cada chavillo, en buen plan, a ver, este, vamos a creer esa cultura… A reforestar. A reforestar. Pero tú ya le estás dando la plantita, el árbol, que ya lo trabajaste con un equipo de agrónomos y de campesinos, ¿no? Y cuánto le puedes invertir ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué también, José? Es importante, cada ciudadano… Hay quien sí tiene espacio para tener árboles. Sí, claro. Hay quien no, pero bueno, se puede. Esta es una forma a donde a los chavos, por ejemplo, de las secundarias, de quinto y de sexto, de primaria, que ya los chavitos están conscientes, es siembra un árbol. Y tú cuídalo, porque ¿qué hacen las autoridades? Va, con una campaña de reforzación, sembran dos, tres arbolitos, se toman la foto y están… No es cierto, eso es una faramalla. Mira, te voy a comentar. Entonces, imagínate, si a los chavos les inculcas eso, y tu municipio tienes que premiar a la escuela, con una computadora, con pintura, con impermeabilizante, y tienes que asesorar o tienes que ver que efectivamente los arbolitos están siendo cuidados. Al ser árboles frutales, la gente lo va a cuidar, ¿eh? Sí. Y entonces va a renacer, o va a… Esa palabra está fea. Bueno, va a florecer nuestro municipio nuevamente. Entonces, a mí me parece un proyecto muy, muy chulo, muy importante, que sí es viable, que sí se puede. Y lo que decías, hay muchas amas o casas en nuestro municipio, son arriba de mil y tantas casas, que muchos tienen de su espacio. Un día le presenté un proyecto a la ingeniero Blanca, la que fue presidenta municipal, le decía, mire, yo tengo un conocido que se dedica a vender árboles frutales, ciruelas, ¿qué le parece si se pueden comprar unos mil, dos mil, cinco mil árboles? No los dejarían de quince pesos cada árbol, porque aquí no se ha resembrado, o sea, no se siembra eso. Entonces le digo, mire, ¿qué le parece si cuando la gente va a pagar su agua potable, como gratificación a su pago, puntualidad, o al predial, llévese dos árboles? Uno de nuez, uno de aguacate, uno de limón. Se los obsequian. Al ser árbol frutales, la gente los va a cuidar, no los van a dejar morir. Exacto. Entonces, a lo mejor quien vive en Infonavice, no, pero mi vecina sí tiene un pequeño espacio aquí. Y ya se llevó su árbol de limón o de aguacate. En un determinado tiempo van a contribuir hasta la sana alimentación. ¿Por qué razón? Porque un limón agarra, le corto sus hojitas, sus azares y me hago mi té. Ah, pues un molito de olla, un molito de panza, que no haya ayuda a la fonda Domi, pero bueno, estoy en mi casa. Un golazo. Y le, sí, bueno, ahorita. Está bien, está bien. No hay problema. Bueno, y ya en casita hago, pues tengo mi limoncito, hago mi agua de limón. No estás contribuyendo a la sana alimentación también. Estás contribuyendo a la reforestación. Entonces, es viable y claro que es viable. Por eso hay que tener cuidado y pensar cómo se pueden hacer las cosas. Claro que se puede. Nada es imposible, licenciada. Así como con tu medio, que a mí me da mucho gusto, de verdad, nuevamente felicitarte a ti y a tu equipo, porque yo te conozco y veo que te llaman, no sé, a cualquier hora. Y fíjense, tenemos este problema y pues ahí tú lo denuncias, hasta te echas broncas, pero lo estás haciendo y es viable. Claro que es viable. Dices, eso es parte de tu forma de ser o de pensar o darle voz a la gente. Bueno, estos proyectos de reforestación, claro que se pueden hacer. Tenemos los lugares. No estamos en una, totalmente en una ciudad de, en una selva de concreto. No, todavía tenemos muchas calles, caminos o barrancas, lugares donde podemos resembrar. Casas, como bien lo comentas, Anitta, como bien lo comentas. Sí, sí. Hay patios donde puedas tener tu limón. ¿Por qué no tener ahí tu telimón? El mispero, que es muy bueno. Todo eso. Bueno, allá en la casa donde tengo mi nuez, sembré ciruela, tengo el, ese, el mispero, el amarillito eso. Y se da mucho, ¿eh? Entonces, este, sabes, hasta se hostiga uno de estar, le digo a mi familia, ay, llévese un tanto, así, ay, los ves, colgándose de aquí. Y es sabroso, ¿no? Y además es curativo. Dicen que la hoja del mispero tiene una propiedad para el riñón. Entonces, imagínate. Pero es de verdad trabajarlo, meter esa cultura. Pero sabes también. Pero necesitas, de verdad, sí necesitas ser autoridad. Mira, hay, hay ciudadanos que están muy preocupados por el medio ambiente, por la sequía, por todo lo que está pasando y piden a gritos que sean escuchados. Sí. Esas personas tienen el entusiasmo, las ganas, ya nada más falta que los encaucen, que los ayuden, que los respalden. Hay mucho que hacer. Muchísimo. Totalmente. Muchísimo. Y este proyecto que estás mencionando, fantástico, porque se involucran a. Ojalá. A niños, a jóvenes. Ah, sí. Mira, yo te, bueno, y queridos seguidores que nos están haciendo el favor de, de escucharnos. Eh, a mi hija le regalaron hace tiempo un arbolito de este tamaño. Sí. Fue un viaje, se lo trajo, llegó contenta. Y ahorita lo ve diario. Sí. Y dice, es mi árbol. Sí. Lo ha cuidado. Sí. Lo ha mantenido. Entonces, sí se puede. Claro, exactamente. Ay, estás, qué bueno que lo comentas. Es un claro ejemplo de que cuando se le crea a un chavito, una chavita, una cultura del cuidado al medio ambiente. Sí. ¿Qué va a hacer con ese árbol? Le llegó y lo sembró con emoción. Sí. Y lo riega con emoción. Y lo cuida con emoción. Y al ratito que esté dando sus frutos, los va a disfrutar con emoción. Y lo ve y dice, ese es mi árbol. Y te acuerdas cuando estaba chiquito. Yo. Yo. Entonces, lo van, lo ven crecer y es una cultura que se puede ir transmitiendo, ¿no? Sí. Fíjate que yo he llegado a ver, este, yo acá, mal no, acá en México, en algunos pueblos mágicos. Me gusta su cuidado, cómo cuidan los mismos ejidatarios, cuidan los lugares naturales y, pues, de eso viven, del turismo y del cuidado. Pero he visto reportajes de, pues, ahora con esto del Facebook o la Internet. Por ejemplo, yo estaba viendo un documental de Suiza y, de verdad, cómo tienen una cultura, un cuidado a todo lo natural, ¿eh? Y, este, el agua, ves correr sus ríos, el agua cristalina. No ves nada de contaminación. Pero, dices, hijo, nosotros tenemos otra cultura, no somos más dejaditos. Pero, ¿por qué no? Podemos cambiar. Pero, ¿por qué no empezar exactamente? Ir cuidando precisamente lo que decíamos. Vas a la presa de Acomulco, vas con la familia, llevas tus chagües, tus tortitas, ¿ves? Ah, pero llevas una bolsita y ahí te echas tu basurita. Vámonos. No, que mi hijito ya se cayó la botella, ¿no? Recógelo y échalo aquí. No, los llevamos, ¿no? El chavito ya, o la niña o el niño, ya está empezando a tener esa conciencia, ¿no? De tener ese cuidado. Estamos hablando, por ejemplo, del cuidado a los arbolitos, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? O sea, si tú a un niño le das un árbol frutal y le dices, ¿sabes qué? Pues, tú lo vas a cuidar. Entonces, con el tiempo va a crecer. Y lo que dices, el ejemplo de tu nena, ¿no? Que sembró el arbolito y hoy lo ve y dice, este árbol es mío. Así, imagínate que se trabaje con los chavos de las escuelas, de las primarias, de las preparatorias. Pero dale los elementos, porque si no se los das, pues, ¿cómo, no? O sea, tú si le das el árbol y luego todavía hasta la escuela recibe un premio. Entonces, son políticas públicas municipales que pueden implementarse, pero bien. O sea, en ese tema, ¿no? En ese tema. Por ejemplo, hoy vemos que hay más antros que escuelas, ¿no? Lamentable. Y hoy los chavos, ¿qué les falta? Y digo, no me espanta, yo también, digo, nos gusta a veces echarnos una cervecita o fuimos jóvenes, ¿no? Pero también darle otros elementos a los chavos, ¿no? Yo decía yo que hoy tenemos un potencial tremendo con los jóvenes. En Zacateco hay mucha gente, como los chavos que están acá, creativos en sus diferentes áreas. He platicado con algunos que me dejan sorprendido en su manera de expresar en sus ideas, pero que les falta los... que les dé las herramientas para poderse desarrollar. Hay mucho talento. En el ayuntamiento debe de haber oportunidad para mucho joven, ¿eh? Para mucho joven talentoso. Y yo tengo la seguridad de que sí se puede transformar, puede hacer cambios, pero dale las herramientas. Pero si tu presidente te vuelves sordo y ciego, pues ya, no, 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 no le das. Ahora sí te interesa más saber cómo le subes más a esta botella que te costó 10 pesos. A ver, tu contador, cómo le haces para que me deje más ganancias a mí, ¿no? Entonces, si cambiamos esa ideología, seguramente Zacateco va a crecer. Tenemos, fíjate, Zacateco, y date cuenta, Anita, tenemos los dos entornos, el comercial, el moderno y lo natural. Lo que es la sección primera y la sección segunda, en la segunda tenemos mercado, tenemos tianguistas, tablajeros. Entre la segunda y la primera tenemos empresas, pues ya, transnacionales, bancos, tenemos cientos, sí, cientos de negocios, ¿no? De ropa, de zapatos, de infinidad, ¿no? Pero date cuenta de la tercera, de la cuarta, todo lo que es la cuarta y parte de la quinta, hay mucho campo, mucho campo, mucha área natural. Entonces, tenemos los dos entornos que los dos los debemos de cuidar, porque Zacateco y también su economía se rige en el sector comercial. Allá en los años del siglo pasado, en la década de los 50 hacia abajo, pues su economía era el campo de nuestro municipio de Zacateco. Todo el mundo tenía animales de traspatio, terreno, sembraba maíz, frijol, todo eso, ¿no? Entonces, su economía era esa, ¿no? Pero en los 70, bueno, después ya vino el sector obrero, bueno, y venía y se campechanió en los 70s, 80s, 90s, este, creo hasta el 2000, más o menos. Entonces, el sector obrero y el, ¿cómo se llama? Y el campesino, pues era la economía. Hoy, un obrero, pues ya no le alcanza para mantener un hogar. Entonces, este, pues por eso mucha gente ya abre un local, este, vende ropa, vende esto, vende lo otro. Este, creo que hoy en día nuestro Zacateco debemos también promocionarlo mucho en ese sector, en el sector comercial y traer turismo. Y que aparte es importante porque vienen de otros municipios a hacer sus compras. Tenemos aproximadamente 14 municipios que concentra Zacateco, ¿eh? Zacateco es considerado uno de los seis polos de desarrollo sustentable en Zacateco. ¿Por qué? Porque aquí hay turismo, puede haber turismo religioso, hay este, el comercio. Son varios los factores. Fíjate que hasta en el turismo nos está faltando mucho cuidado. A ver, yo me pregunto, y te pregunto, Anita, a ver, comenta, ¿de qué sirvió que la administración pasada mandaran a una representante a Italia a promocionar el cacao? ¿Fue Italia? ¿A Brasil? A varios lugares, ¿no? Ajá, pero ¿de qué sirvió, o sea, con todo respeto? ¿Has visto brasileños acá? No. ¿Italianos? No, fíjate que en ese tema ahorita el gobierno del Estado es el que está impulsando este... El turismo. El turismo. Sí. Está llevando esta situación del cacao, por ejemplo, pero a Zacateco no llegan. No llegan. ¿Y qué crees? Nosotros tenemos, ay, otra vez digo, ay, Dios mío, ojalá haya la oportunidad, pero de que podemos atraer turismo a Zacateco, es muy viable, pero con un potencial tremendo. Mira, ¿a cuántos minutos estamos de San Miguel del Milagro? De Cacáxcla y de Xochiteca. ¿20 minutos? 20 minutos. Máximo. ¿A cuántos minutos estamos de la ciudad colonial, romántica, pasiva, y a la cual pertenecemos como capital? ¿O es nuestra capital? Tlaxcala. Tlaxcala. ¿20 minutos? ¿15, 20 minutos? A ver, ¿a cuántos minutos estamos de esa ciudad que le llaman zarapera, que vas por un corongo, por una cobija, por...? ¿15 minutos, 20 minutos? ¿15 minutos? ¿A cuánto estamos de la ciudad capital, o sí, de la que es la cuarta potencia económica en el país? Puebla. ¿Qué es la comercial? La 20. Nosotros tenemos, por eso digo que la ubicación geográfica de nuestro municipio es envidiable, totalmente envidiable. Entonces, imagínate, ¿por qué no traer ese turismo? Porque es el turismo religioso, o el turismo que viene a Cacazla, a San Miguel del Milagro. De ahí se van a la ciudad de Claxcala, allá a comer a los portales, a visitar el templo franciscano, y de ahí, pues, se van a Santana Chaoquempan, por sus prendas y todo eso. ¿Por qué no traerlos a Zacatelco? ¿Por qué no ya jalarlos como ruta turística a Zacatelco? ¿Y qué vienen a ver a Zacatelco? ¿Calles llenas de bache? Eso no es un atractivo turístico, ¿eh? Entonces, ¿qué te parece si de verdad se promociona más nuestro templo? ¿Qué data de ese ya más de tres siglos? Este templo que es una joya arquitectónica, pues, única, adonde hay un retablo que data de hace más de dos siglos, un órgano que son de los pocos que hay en toda Latinoamérica, y que, por ejemplo, este templo que fue, dicen los historiadores, ¿no? Yo no vivía en ese tiempo todavía, decían los historiadores, que el 4 de mayo de 1690 coloca la primera piedra para este edificio o este templo, el cacique Esteban Díaz de Guzmán. ¿Y qué te parece si... y por eso de que sí era viable, y es viable crear... tenemos ese proyecto, o anteproyecto, que es la creación de la ruta ecoturística. Dicen que la ruta ecoturística, una ruta ecoturística es una calle, camino, sendero, este, que te lleva a lugares naturales, culturales, y ya tenemos la parroquia, y ya tenemos un mercado que está en malas condiciones, ¿eh? Hay una anarquía tremenda, yo conste que soy comerciante, y luego algunos compañeros dicen que soy... a lo mejor puedo decir que estoy hasta mal, pero no, falta orden, falta cuidado. Limpieza, higiene, limpieza, higiene, los servicios, no encuentras una llave donde va y el consumidor se lava las manos, hay alguna banquita donde se pueda sentar, el problema del estacionamiento, hay algunos, por ejemplo, en la calle Simón Bolívar, y también la calle la Cruz Colorado y la Argentina, pues está llena de los mismos... de unidades de los mismos comerciantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle chance al... imagínate, viene turismo y dónde me estaciono, si esa es la gran problemática, ¿no? Que no hay... ah, bueno, pues hay una estrategia con colaboración, y esto debe ser con colaboración de todos. Entonces, este, vas al templo, te encuentras con un palacio digno de una postal, digno de una postal, vaya, ve a Pisaco y no tiene su palacio como lo tenemos nosotros, ¿eh? Este, ve el templo, imponente, impresionante. Este, te imaginas un guía que te esté diciendo que tu turista llegas, mire, el templo fue, este, en la de 1690 y bla, 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 y este, tiene una exquisita historia o representatividad el... el... ¿cómo se llama? El retablo. Entonces, te encuentras con unas fotografías antiguas, ¿no? Y que el guía te esté explicando. Y luego que te lleve a un mercado, pero ordenado, limpio, ¿no? Ah, pero antes al paradero del cacao, ¿no? Y a tu pan con helado. Porque ya está, hay que también reconocerlo, ya le dieron más promoción a eso que al famoso taco placero. En los años noventas, ochentas, noventas, Zacatelco era muy reconocido por su gastronomía por el taco placero. Es un arte comer el taco placero, ¿eh? Mucha gente de Puebla, de otros municipios, a Zacatelco vamos a las carnitas, a los chicharrones, a las carnitas. Es un arte. Cuando la gente está haciendo tortillas, cuando saca la carnita, cuando la pones en tu tortilla y le pones la ensalada de nopales y le pones el aguacate y le pones el queso y le pones unos chipocles, panela y te tomas un refresco, ¡ah! ¡Ella hasta me está dando hambre! Zacatelco era muy promocionado por eso. Recuerdo con el presidente municipal, Alfonso Hernández Romero, incluso lo llevó a algunos congresos. Venían algunos invitados y era lo que preparaban las carnitas. Entonces imagínate, ya te llevas a los, ya fuiste al templo, ya al parque, el palacio, que son los lugares emblemáticos, que el parque ya lo destrozaron. Te voy a platicar más adelante de otro proyecto, pero bueno, no más queda en eso. Entonces ya te llevan al mercado. Ese mercado data ya de hace 52 años. Entonces sí le falta un poquito más de cuidado, ¿no? Y ya de ahí, ¿qué te parecería si te los llevas a la Ateotzincla, lugar de las aguas limpias, donde se baña la dios. Hoy está convertido en un charco. Le metieron apenas medio millón de pesos, hicieron unos tipo como guarniciones, que pues... Eso está afectando, ¿no? Pues así ya se ve, porque... No, ya no pasa el agua y no fluye. Algo, 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 quisieron ahí modernizarlo, hacer creo que hay una fuentecita o algo así, pero... Una cascadita. Pero ya, una cascada, pero está abandonado, no le están... Y no hay agua. Y no hay agüita, y no sé qué hace mi presidente de comunidad, que él fue parte de esa comisión. Este, pero bueno, la verdad, ahí luego dicen que se molestan. Pero bueno, ¿y qué te parece si en su momento, con la recuperación de la presa de Acomulco, sigues tu ruta para ese lugar? Lugar donde abunda el agua. ¿Y qué te parece si en su momento se aprovechaba Ametotzcla? ¿No? Entonces, este, la gente... ¿Y qué te parece que si hubiera, este, dos, o... ¿Cómo se llaman? ¿Turibus? Esos camioncitos como el que está en Claxcala, ¿no? En de... Que salga cada... Esos son los que te van a llevar, ya con su guía. Entonces, este, te llevan hasta la zona de Acomulco. La Acomulco es un paraíso, ¿eh? Imagínate la gente que es de Puebla, de Claxcala, de Santana, de otros lugares que donde conviven mucho con el concreto, con los edificios, necesitan buscar lugares naturales. Entonces, sí traes turismo. Y que en cada, por ejemplo, en Acomulco, se haga un espacio donde haya otras cinco o diez mujeres vendiendo el cacao. No, nada más debe de haber un paradero, sino hay también... Hay muchas... Tres, cuatro, cinco personas que estén vendiendo antojitos, ¿no? Bueno, pues hay un proyecto para apoyar a este tipo de gente. Pero sí necesitas ser autoridad. De menos no puedes, este, Anita. Entonces, te vas al Acomulco y también en una parte a donde esté, no sé, tres, cuatro, cinco personas también vendiendo el cacao. Lo mismo allá en Ametoshla y en Aculco. Antojitos, todo eso, pero ordenado, bien. Bien, entonces, vas a generar economía, vas a generar trabajo. Es más, yo platicaba con unos caballerangos de acá de la sección cuarta y le digo, miren, cómo estamos desperdiciando eso que tienen ustedes. Imagínate cuánto, un paseo a caballo. Treinta pesos, pero los llevas, o sea, vas, vienes, paseo a caballo. O las, ¿cómo se llaman? Trajineras. Trajineras. Las trajineras, le digo, unas tres, cuatro. De, por ejemplo, de la presa de Acomulco a Ametoshla o Aculco. ¿Qué te parece? Treinta, cuarenta pesos que te suban a caballo. Pero hay que tener las condiciones para poder hacerlo. ¿Se puede? Claro que se puede. Y arreglar todo. Exacto, pero de manera natural. Fíjate que yo veo que estuvo bien que pusieron los, ¿cómo le llaman? Pasamanos o no sé cómo le llaman, de fierro. O sea, está bien porque te, pero ¿qué te hubiera parecido si lo hubieran puesto con polines de madera, más natural? O sea, como que le da otro tipo de, ¿verdad? ¿Qué te parece si en lugar de esa, que hicieron una teotzincla, esa cascada o esas cosas que le metieron cemento, fuera sido a lo mejor de piedra de barranca? O de otro material más natural, pues. Entonces, creo que sí se pueden hacer cosas y cuidar el medio ambiente. Pues eso es en parte, Anita. Sí. Pues, José, un mensaje para nuestros seguidores, para la comunidad del municipio de Zacatelco. Pues sí, pues más que nada muchas, este, primero agradecerte, Anita, y felicitarte nuevamente por tu medio. Y a nuestros amigos y amigas que nos ven, pues a través de Pitzel 3000, decirles que hay que, hay que ser, crear esas nuevas culturas, de tener un Zacatelco limpio, ordenado, un Zacatelco con, es progresista, pero hay que incentivar, hay que, o exigir a las autoridades que nos representan, pues que tengan esa responsabilidad y que cumplan lo que en su momento, pues prometieron. Y que también cuando los visite alguna persona que aspire a un cargo para nuestro municipio, pues lo cuestionen, le pregunten, le comenten, le digan. Y por qué no, hasta hacerlo, firmar esos acuerdos o esos compromisos. Entonces, desgraciadamente, no debe de ser así, pero a veces son necesarios, porque nuestros padres nos enseñaron que antes eran hombres de honor. Y dicen que el hombre de honor es el que cumple su palabra, y más cuando cumple sus compromisos. Ya basta de chismes, de mitotes, o de mentiras o de falsedades. Zacatelco necesita autoridades honestas, transparentes, con valores y con ideales. Y pues una felicitación a todos los zacatelquenses, porque el 99.9% de los zacatelquenses son gente de chamba, de trabajo y progresistas. Eso es todo. Gracias, José, te agradezco mucho la entrevista. Pues ahí estamos, Sanita. Gracias por su atención. Gracias.